Hicimos un gran año todo el equipo y esperamos todo lo que hicieron. Oye Eric, con las victorias que se han visto todo el año, seguramente entrenador del año de los boxeadores softball. Pues ócala, ya ves que a veces uno dice y a veces dicen otra cosa, pero creo que hicimos un gran año, no se puede decir, me acuerdo las cosas, ya estoy desesperado, pero ahí está. Oye, el señor Canelo, el día de la pelea que se te ocurren locuras, ¿qué locuras se te ocurre ahora para el 2022? Pues hay varios, varios boxeadores que están ahí en fila. Disculpen, disculpen, disculpen. Ahí está Buenavides, vamos a ver con quién podemos hacer una buena negociación. Hablamos con Daniel, el día de la compañía de recibir la edición, que él no debería mal subir hasta 3-0, pero que esto ya le dice, si tiene muchísimo peso. Pues es mucho peso, la verdad, en 168 nos sentimos muy bien, hacemos uno a uno la preparación, metemos mucha fuerza, no se desgasta, entonces creo que la 168 sería la mejor y que quiera pegar con él, pues en 168. También viene sobre la conocimiento de la cámara. ¿Cómo te sientes con este tipo de... Pues más que nada contento de que volviera a ver el boxeo, porque prácticamente a veces el boxeo es ignorado. Entonces, es importante que en esta ocasión me tomen en cuenta a mí, pero es muy importante para mi solución que tiene a verlo. Oye, y otra cosa, también estuvo de visita, antes de mi posteo contigo. ¿Tú cómo verías que se integre contigo, tomando en cuenta que tienes a Frank Sánchez y que también tienes a Andy? Pues sería cuestión de checar ahí los tiempos, hablamos con Eddie Gena, vamos con la gente de Yoshi, vamos a ver qué es lo que hace para 20 minutos. ¿A ti te gustaría trabajar con él? Sí, ¿por qué no? Pues es mi trabajo entrenar peleadores y vamos a ver si nos podemos acumbrar. ¿Qué es lo que le falta de eso? Pues le falta trabajar mejor la distancia, tener mejor combinaciones. Tiene muchas cualidades, pero creo que no las físicas, pero no las acumbrar. Gracias.